La verdad que yo a esta columna le quise dar un tono más general y le puse como título El Vuelo del Águila para hacer un balance de la administración de Biden en donde, bueno, ya estamos, se está por cumplir si no se cumplió el 3, perdón, se cumplió el 3 de noviembre un año desde que, digamos, gana las elecciones no desde que asume, no, se asume en enero pero es muy interesante que hay un elemento al cual vamos a llegar, obviamente que va a poner en vilo la economía mundial y es muy importante porque va, ya está en vilo la economía argentina ya está en vilo, no hace falta que yo lo explique acá pero creo que ofrece unas perspectivas muy negras a una posible salida de la crisis en la Argentina y vamos, estamos hablando y vamos a hablar de la crisis de los contenedores la crisis de los contenedores va a ser el nombre del próximo estallido, ¿no? si cada estallido tiene su nombre en su momento era la crisis de las .com y luego apareció el tema de las hipotecas la crisis de las hipotecas en su momento aparecía el tequila el vodka, el caipirinha en los años 90 bueno, lo que se viene ahora es la crisis de los contenedores pero antes de eso quería hacer un panorama general porque esta crisis de los contenedores es lo que está impidiendo, si se quiere o impidiendo que Biden pueda cumplir con todas sus promesas y teniendo todo el balance de su administración hay algo interesante es decir, él empieza a todo motor empieza con una aprobación muy alta una aprobación cercana al 60% empezando, ¿no? y tratando de revertir todo lo que por lo menos los principales ejes que había puesto Trump si se quiere los principales ejes más bien visibles de Trump no estamos hablando de algo muy profundo pero sí, los gestos y algunas medidas sí que son que son de hecho importantes la primera es obviamente todo el tema de la pandemia y más que el tema de la pandemia la pandemia en Estados Unidos sí, hay un hay un despliegue de dinero y de infraestructura para asegurar la vacunación y asegurar todo lo que tiene que ver con las medidas de cuidado con lo cual aparece una cosa parece algo muy interesante ¿no? se habla mucho de la no vacunación en Estados Unidos producto de que es gente irracional o que no se quiere vacunar en realidad el gran problema de la vacunación en Estados Unidos tenía que ver con que no se no se permitían licencias para vacunarse y entonces la persona que se iba a vacunar perdía el día de trabajo y perdía dinero esto digamos se comprobó básicamente porque la medida la principal medida de Biden que logró llevar del 5% hasta el 50% en pocos meses la vacunación en Estados Unidos fue justamente que la licencia sea paga o sea que el trabajador no pierda su día si se va a vacunar ¿no? esa sola medida llevó como digo la vacunación del 5% al 50% obviamente queda un montón de trabajadores en negro o precarizados en los cuales todas estas medidas no funcionan y bueno se complica la vacunación pero lo que quería decir es hay un elemento y otro elemento interesante que muestra los intentos de Biden pero también los límites de Estados Unidos como líder mundial y esa vacancia que hay en la hegemonía mundial porque ante una crisis tan importante lo que uno esperaba era que alguna potencia y algún líder se hiciera cargo de la crisis decir hacerse cargo significa no digo resolverla en favor de la gente si no estamos hablando en términos netamente capitalistas y netamente de la política burguesa eso se entiende es decir que haya un líder que sea el líder del mundo frente a la pandemia es decir frente al nazismo aparecieron los Estados Unidos ¿no? y aparece el presidente norteamericano como la lucha contra el fascismo liderado a Churchill ¿no? más allá de que en realidad quien termina quien termina derrotando al nazismo sea la Unión Soviética por eso dejémoslo de lado digamos como aparece mediáticamente ¿no? después cuando se cae el muro de Berlín ¿quién aparece como el líder de todo ese descongelamiento? y George Bush padre que incluso aparece como el líder del mundo libre ¿no? frente a las las diferentes amenazas y ahí tenemos la primera guerra en Irak luego su hijo ¿no? aparece como el líder del mundo libre frente a las amenazas ¿sí? lo que tenemos ahora es que no hay no hubo un líder no hubo ni un país ni un líder ¿no? frente a esta crisis independientemente del digamos del criterio que uno tenga para valorar el problema de esta crisis ¿no? es decir no hubo una dirección el mundo se quedó sin dirección frente a esto incluso quien proponía una dirección que era Trump en su momento fue completamente digamos desoído y desoído por su propia población que votó a un candidato opositor que proponía lo contrario de Trump y en este sentido el intento de Biden era retomar esa o intentar llegar a una dirección Trump había digamos prácticamente había digamos se había desentendido de la disputa por la dirección en la medida en la cual los Estados Unidos prácticamente tenían una relación rota con la Organización Mundial de la Salud y lo que hace Biden es poner nada menos que a Anthony Fauci en como jefe de la delegación ante la OMS recordar quién es Anthony Fauci Anthony Fauci es el epidemiólogo más importante de Estados Unidos un epidemiólogo que está digamos está a cargo de la Junta Nacional de Pruebas perdón está a cargo del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos desde 1984 es el gran impulsor de la lucha contra el SIDA ahí tenemos también por ejemplo esta cuestión de Estados Unidos liderando la lucha contra el SIDA cuando digo liderar significa que es quien dice lo que hay que hacer independientemente de si está bien o está mal le dice al mundo por dónde se va y tiene con qué hacerlo ¿no? recordemos que este Anthony Fauci incluso tuvo todo el apoyo de la comunidad Gai en su momento es decir logró era una persona muy popular lo interesante es que él estuvo desde Reagan hasta hasta Biden no estuvo con con Obama pero en general estuvo ligado a casi todos los presidentes incluso el George Bush hijo le dio una medalla bueno la cuestión es que este hombre que es un símbolo de Estados Unidos es quien además contradecía todo el tiempo a Trump en las propias conferencias de prensa Trump decía una cosa y Fauci decía lo contrario y sin que se le moviera un pelo ¿no? bueno obviamente lo primero que hace Biden es premiar a Fauci y llevarlo a la OMS con ese intento de que Estados Unidos recupera un liderazgo mundial eso obviamente no pasó no pasó y es muy interesante Biden a pocos meses de asumir o mejor dicho casi un año de asumir tiene una tiene una serie de elementos problemáticos en primer lugar la caída de la popularidad cayó 15 puntos en poco tiempo la popularidad de Biden que está en 42% cuando otros presidentes estaban entre el 60 y el 88% llegando a un año por ejemplo Bush hijo llegando al año de su mandato estaba en el 88% de aprobación Biden está en menos de la mitad ¿sí? a eso hay que agregar su completo fracaso en la cumbre del G20 y en la cumbre climática de Glasgow que realmente no pudo digamos uno dice bueno ¿por qué este fracaso de Biden allí? donde nadie le hace caso donde digamos básicamente no puede imponer ciertas condiciones y esto tiene que ver con que digamos hay como un rumor o por decirlo así algo más que rumor digamos un secreto a voces o una frase que circuló en todo el G20 y es Biden no tiene nada para traer ¿no? es decir lo que circulaba allí y uno mira todas las noticias que lo que se decía lo decían los mandatarios por lo bajo es Biden no tiene nada para traer y efectivamente Biden no tenía para traer porque su gran plan sus planes ambiciosos no tuvieron no se llevaron adelante el principal plan de digamos empecemos por lo externo lo de Afganistán fue un fracaso total ¿sí? es decir salir de Afganistán y dejar Afganistán como dejó fue un fracaso y un fracaso acordado porque porque Trump había hecho un acuerdo con los talibanes y Biden lo suscribió donde debería se suponía que iba a ser algo diferente hizo lo mismo le dejó Afganistán a los talibanes empezó amagando con armar un gran acuerdo con Japón Corea del Sur e India y el diálogo con Irán recuerden la primera gira de Biden fue por Japón Corea del Sur y la India bueno nada de esto sucedió para colmo perdió ciertas alianzas con la Riva Saudita sobre todo por el tema de la guerra con el Yemen y lo más importante tiene que ver con su su gran plan que él tenía un plan que se llamaba las tres B largas Build Back Better que significa vamos a reconstruir mejor y era un plan muy ambicioso que digamos que implicaba una inversión estatal de tres billones y medio de dólares tres billones de dólares y medio de dólares para una cantidad de elementos que tenían que ver con reconstruir la economía norteamericana por un lado la asistencia social asistencia de vivienda asistencia nutricional asistencia infantil incluir a todas las familias que quedaron sin cheques ¿qué son los cheques? los cheques son los vales alimenticios ¿sí? hay un montón de familias millones de familias que viven de la caridad pública bueno pero hay millones de familias que quedaron sin estos cheques se calcula alrededor de dos millones de familias con lo cual está mostrando la envergadura de la crisis norteamericana y de la crisis social además la idea era inyectar dinero a la industria digamos sobre todo para cambiar cierta infraestructura ya lo vamos a ver bueno esa cifra digamos ese plan no fue todavía aprobado y la negociación ahora va por la mitad de ese dinero o sea ahora Biden está negociando la mitad de ese dinero o sea ya la mitad de ese dinero no se va a usar y están negociando a ver si se aprueba o no por la mitad de ese dinero lo que está mostrando cómo se va cayendo como castillo de naipes este proyecto a eso hay que sumar que Biden acaba de perder las elecciones en Virginia a manos de un republicano con lo cual el senado va a quedar bastante complicado hasta ahora Biden tenía la mitad de los senadores con el voto de Kamala Harris que era la vicepresidente bueno en términos muy ajustados podía hacer pasar las leyes ahora se va a complicar muchísimo más si ya era complicado teniendo la mitad más uno de los votos ahora va a ser mucho más complicado en particular porque obviamente hay varios senadores demócratas que no están de acuerdo con esto con lo cual Biden no puede traer a ese G20 ni siquiera el consenso de la propia política local recordemos que este iba a ser un plan de inversiones públicas muy cercana a que invirtió en su momento Franklin Roosevelt con el New Deal o lo que se llamó la gran sociedad de Lyndon Johnson son los dos grandes digamos los dos grandes inversiones públicas y los grandes planes de reconstrucción más importantes de la historia norteamericana sobre todo la historia norteamericana contemporánea ¿no? bien eso ese plan tan ambicioso bueno está navegando el naufragio y hay una cosa que es interesante de este de este de este naufragio que es con el recorte de recursos la baja de de un subsidio muy interesante que me parece interesante para analizar y es la licencia por maternidad la licencia paga por maternidad el 23% de los trabajadores estadounidenses no tienen ese de los trabajadores estadounidenses que trabajan en blanco no tienen ese ese permiso familiar remunerado ¿sí? y el 95% el 95% de las trabajadoras con salarios más bajos tampoco no lo tienen o sea que estamos hablando de de un derecho importante pero me pareció interesante porque es el otro lado del derecho al aborto es decir el derecho al aborto es el derecho de la mujer a digamos no no ser madre si no quiere ¿sí? y acá tenemos la otra cara ¿no? es decir así como la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando quiere como quiere y por la razón que quiera también tiene derecho a ser madre si quiere ¿no? así como la sociedad le tiene que garantizar ese derecho por ejemplo el aborto tiene que ser gratuito lo tiene que pagar el Estado sabemos que en la economía no hay nada gratis pero cuando decimos gratuito significa que lo pague el Estado ¿no? bueno acá también digamos así como abortar no es gratis si alguien lo tiene que pagar y pedimos que lo pague el Estado y no la mujer aquí ser madre tampoco es gratis digamos tiene que faltar el trabajo y obviamente eso requiere una licencia con goce de sueldo es la otra cara me parece interesante plantear esto y eso tiene que ver también con una caída general de la economía norteamericana el último la economía norteamericana venía cada trimestre creciendo alrededor del 6% es decir y este trimestre creció un 2% en términos anualizados es decir casi 4 puntos por debajo de los trimestres anteriores lo que está mostrando realmente un principio es un trimestre pero es muy muy notable un principio de estancamiento de la economía norteamericana y acá vamos al punto bueno digamos la desaceleración del consumo pero hay algo que me parece interesante que es esto que yo decía la crisis de los contenedores ¿qué es esto? bueno lo que se empieza a ver es la acumulación de contenedores por un lado la acumulación en los puertos de contenedores sin que puedan descargar lo cual genera que si no pueden descargar después no pueden volver a cargar eso por un lado por el otro lado digamos solamente el 50% de los buques del mundo están navegando efectivamente hay muchos que están parados justamente por una crisis de embudo de fletes y lo que aparece es un crecimiento muy grande en los precios de los fletes los precios de los fletes por ejemplo de China a Estados Unidos se ha cuadruplicado en un año se ha cuadruplicado ¿esto qué implica? esto implica que los costos van subiendo esto implica un principio de inflación en la economía mundial en la economía norteamericana el aumento de los costos y por lo tanto el quiebre de comercios chicos de hecho los comercios chicos le han pedido a Biden que se apruebe un paquete de infraestructura por 1200 millones de dólares y que alivie la presión impositiva sobre la cadena de suministros cuando hablo de comercios chicos me refiero básicamente más que comercios chicos a comercios minoristas pero entre esos minoristas hay muchas empresas chicas que no pueden que no tienen el volumen para absorber la suba de costos eso va a repercutir mucho en la Argentina ahora lo vamos a ver pero es interesante esto lo que empieza a ver es que no es simplemente digamos al principio todo el mundo pensaba que era un problema de la pandemia bueno como digamos ante las restricciones del comercio las restricciones de los puertos chinos las restricciones en el trabajo de los puertos norteamericanos bueno apareció esto bueno pero eso no es exactamente el problema porque este este cuello de botella se dio en los últimos meses y cuando uno empieza a mirar ciertos datos empieza a darse cuenta que eso se venía acumulando o sea que en algún momento esto iba a estallar por ejemplo el comercio entre Estados Unidos es decir primero cuál es el el principal puerto que tiene este problema el principal puerto que tiene este problema no es que todos los puertos tienen el problema tiene el problema básicamente el puerto de Hamburgo y el principal puerto con problema es el puerto digamos el de Los Ángeles y Long Beach son en realidad dos puertos pero podemos tomarlo como una unidad y son los puertos que conectan el comercio pacífico de China a Estados Unidos y obviamente de allí al resto de América Latina pero digamos básicamente al mercado norteamericano mexicano canadiense ese no no fue el puerto históricamente más importante de Estados Unidos de hecho digamos básicamente concentraba alrededor del 20% de las entradas a Norteamérica el puerto más importante era un puerto atlántico que era el puerto de Houston ese era el puerto más importante evidentemente en los últimos años los últimos 10 años el comercio pasó del Atlántico al Pacífico y ese comercio pacífico es lo que digamos desarrolló digamos económicamente es decir le dio más envergadura al puerto Los Ángeles Long Beach en los últimos años en el último año perdón el comercio China Estados Unidos aumentó perdón desde el 2019 hasta ahora el comercio China Estados Unidos aumentó un 25% mejor dicho las exportaciones hacia Estados Unidos y particularmente hacia el puerto Los Ángeles o Long Beach aumentaron un 25% eso implica un crecimiento muy grande recordemos que 8 de los 10 puertos más activos del mundo son chinos y que casi entre el 80 y el 90% de acuerdo como de acuerdo a las mediciones de los bienes que se que se transportan lo hacen por vía se hace por vía marítima casi el comercio mundial es comercio marítimo con lo cual ahí hay un problema de cuello de botella si hay un primer problema digamos de infraestructura el puerto Los Ángeles Long Beach es un puerto que no está no tiene la infraestructura ni el sistema de comunicaciones para albergar semejante cantidad de comercio como el que se ha desarrollado en los últimos años pero además hay otro problema y esto es interesante cuando uno consulta al principal proveedor de containers que es la empresa danesa Maersk y ahí lo que lo que dice la empresa es que el el número de containers en circulación creció solamente en el último trimestre un 7% y que digamos ahora uno dice bueno esto se podría resolver produciendo más containers bueno y acá viene un problema y hay y hay un problema que se detecta en la industria del acero que debe fabricar los containers es decir estamos ante una crisis una crisis del capital bastante importante es decir estamos ante una crisis que superficialmente aparece como la inadecuación de la infraestructura norteamericana al crecimiento de la economía sobre todo de la economía china pero que en el fondo esconde una crisis capitalista mucho más importante que tiene que ver con si se quiere las entrañas de la propia producción la producción de acero la producción de infraestructura la producción de camiones es decir hay algo ahí que está hay ahí un desarrollo de fuerzas productivas que está trabando o que está trabado por este problema de la producción mundial o mejor dicho hay una necesidad de un desarrollo de un cambio en las fuerzas productivas que aparece trabado por la propia crisis del capital eso es lo que se manifiesta en la en esta crisis de los containers y hay una cosa interesante estoy diciendo en términos muy sintéticos pero sí me parece interesante cuáles son digamos las consecuencias para la la